¿Cómo me fue? En donde te muestro diferentes productos que ocupo en mi cabello y te doy la reseña de cómo me fue. Si eres nueva, bienvenida y te voy a dar una serie de preguntas. Dependiendo de las preguntas, en mi experiencia yo le doy un acierto o no le doy un acierto. Esto es de una manera respetuosa y sincera. Esto es una crema para peinar o living si lo quieres llamar así. Esto lo puedes ocupar para definir tu rizo si estás en el método Curly Girl o para darle más acondicionamiento a tu cabello. Entonces normalmente yo lo ocupo para definir mi rizo y te voy a dar mi opinión respetuosa y sincera. Vámonos con la primera pregunta. Janet, ¿cómo te fue con la textura? Bueno, la textura de verdad está muy manejable, está muy cremosita, no es este... Sí la puedes manejar muy bien. Yo le voy a dar un acierto a la textura. Janet, ¿cómo te fue con el olor? Ahora, el olor está rico. No me re que te encanta, me gusta más otro tipo de olores, pero de verdad está rico. Al principio lo sientes muy aparatoso en la nariz, pero después se desvanece. En sí el olor está muy bien, así es que yo le voy a dar un acierto al olor. En los componentes del producto. Ok, los componentes del producto, si estás en el método Curly Girl, ya sabes que aquí no queremos ocupar ni siliconas, ni parabenos, ni petrolatos, ni sulfatos. Que todo eso ya te lo he explicado en una carpeta de Curly Girl del método. Entonces, en realidad no tienen nada de eso. Eso es bien importante que lo entendamos. Te hablo súper rápido de las siliconas. Las siliconas lo que hace es adherirse a nuestra hebra capilar y eso hace que cuando le pongamos algún nutriente no le permita nada porque es como un impermeable que se adhiere. Da la apariencia de que el cabello está hermoso y sano, pero en realidad lo lavas y después como cenicienta. Ya después la realidad es completamente diferente. Así es que este producto tiene productos limpios y no tiene tantos sellos de calidad como los que siempre recomiendo con Sheen Monster. Pero dentro de lo que cabe está muy bien. Así es que yo le doy un acierto a los componentes del producto. Janet, ¿cómo te fue en el precio? Ok, en el precio la verdad es muy económico. Ahorita que están algunas ofertas lo puedes encontrar mucho más económico. Y en realidad es un producto súper, súper, súper accesible. Así es que te dejo los costos actuales. No recuerdo cuánto me costó a mí, pero ahorita te lo voy a investigar y te lo voy a dejar aquí. Costo mexicano, costo posiblemente por dólares y costo posiblemente por euros. Así es que yo le voy a dar un acierto al precio. ¿Me funciona en mi cabello? Esa es la pregunta súper interesante. La verdad sí me funciona. Es una de las cremas para peinar que yo tengo que son como que las ocupo más. Pero honestamente, si yo voy a salir o me quiero arreglar o quiero verme súper diferente, súper presentable, honestamente no ocupo este. Yo ocupo otras cremas para peinar que me dejan el cabello súper bien. Sí me lo deja bien, sí, sí me lo deja bien. Pero basándonos en que me quiero ver presentable, ocupo otro. Me quiero ver bien, estoy al día al día, estoy cotidianamente, ocupo este. Así es que sí le voy a dar acierto. Y bueno, recuerda que agregamos una más que es cómo me fue con el empaque. Este empaque me agrada, de verdad me agrada que las cosas vengan en tubo. Cuando vienen en crema y tienes que meter la mano, no me agrada mucho. O los que odio son los que les tienes que estar haciendo así, esos para nada me gustan. Pero este me gusta porque así ya nada más le aprietas y te sale la cantidad que tú quieres y la distribuyes. Entonces, obviamente le voy a dar un acierto. Pues muchas gracias por visitarme, me gustó mucho estar contigo. Un video más. Déjame un comentario de si es que lo has ocupado. Luego me preguntan si es para niños. Claro que es para niños, por eso es Johnson Baby. Oye, pero Janet, tú eres adulto y esto es un producto de niños. Ya te comenté por qué lo ocupamos. Porque no tiene siliconas, parabenos, petrolatos y obvio, pues es un producto que está cuidadosamente para los niños. Pero para nuestro cabello funciona perfectamente bien. Déjame un comentario, por favor, comparte. Y bueno, me gustó muchísimo estar contigo. No te olvides que martes y viernes estamos con videos con contenido sobre el cuidado del cabello. Sobre tratamientos, conocimiento de estimulación capilar, productos que te pueden servir y algunas definiciones. Toda esa información la tienes en el canal. Cuídate mucho, que estés muy bien. Bendiciones grandes de nuestro Padre Eterno. Hasta luego.